Bueno, quiero contar que yo cuando empecé a tocar en un tema grande, en realidad empecé tocando la guitarra, y ahora voy a tocar un tema de la guitarra. Es un gusto que me doy un lujo, como quien dice, un lujo que me doy. Era guitarrista, porque como todos, en alguna criolla estaba empezando la secundaria. Me gustaba la música, y mi primo mayor, melómano, músico, moderante, típica pieza del melómano, discos musicales, pósters de músicos, instrumentos musicales, cassettes de música, reproductores de disco, porque los discos son los de cassettes, cables, púas para guitarra. Mi primo fue el que me enseñó bastante mayor que yo, no, más de, entre, más de 10 años, 15 años, lo digo con toda la letra, 15 años, toda la 15 años. Vive, eso es lo bueno también. Está todo bien, está vivo, porque ya estamos en una edad de, con la que ya no se asuma, perfecto, formalidad a todo. Por ahí, algún diente menos, un piano, que le faltaban las notas, o aparece muchas notas negras, capitón. Bueno, pero él, cuando se compré la criolla, hicimos un dúo musical, virtuoso total, estudiaba música clásica, concertista, que se ponía la partitura, leía y yo leía otra, aunque él lo acompañaba. Acompañamiento. Folclore, como lo orto, no podía yo meterme en los genes autóctones, autóctones. Mi primo fue el que, al lado, mi guitarraita con Aco, que había bajado del avión, me llora antes. Bossa Nova, bastante bien, yo me recomiendo, entre 7 y 10 puntos, 7. Rock, jazz, más o menos, música flamenca, lo que más nos gustaba la música flamenca, porque era la época de Pablo Lucía, y él se tocaba todo en ese sentido, y yo acompañaba. Mi primo mucho mayor, dominante, bien. Él hacía más de Paco y yo un poco más de Cucía, en ese dúo, porque él me dominaba la música. Yo me sometía musicalmente. Y bueno, y hay algo que nos sacó la decisión de los temas que grabo en los discos, muchas veces en la viola, yo y todo eso, como el tema que vamos a tocar ahora, que lo hicimos en un disco que está con Alex Foscal, con músico de Rote Grande, con Willy Cruz, que está grabado, y ahora voy a tocar la viola ahí. Así que, bueno, agarro el seco. La viola ahí. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.